amenazan a Romero con investigarlo por la muerte del ex viceministro Rodolfo Illanes. El bloque de arcistas del MAS advirtió al ex ministro de gobierno, Carlos Romero, que debe comparecer ante la justicia por la muerte del ex viceministro Rodolfo Illanes, por la supuesta protección al narcotraficante Pedro Montenegro y por una presunta organización criminal. El señor Carlos Romero tiene que comparecer ante la justicia, donde enfrenta varias denuncias. Debe explicar el asesinato del ex viceministro Illanes y tiene que responder por su presunta relación con el narcotraficante Pedro Montenegro. No solo de estos casos, sino de varias denuncias, que son más de cuatro, sostuvo el jefe de bancada nacional del MAS, Andrés Flores. Ante la consulta de por qué no hace las denuncias ante las autoridades judiciales, el diputado respondió que son casos públicos que cursan en la fiscalía.